El pingüino emperador es una especie fascinante que habita en la Antártida. Son los pingüinos más grandes y pesados, llegando a medir hasta 1.2 metros de altura. Son conocidos por su increíble capacidad de resistencia en condiciones extremas de frío y viento. Los pingüinos emperador también tienen un sistema de crianza único, en el cual el macho incuba el huevo mientras la hembra busca alimento. Estas aves imperiales despiertan admiración y simpatía por su valentía y dedicación en el hábitat más inhóspito del planeta.